Hola a todos, soy Alex y mira, estas son las cosas que tengo, pero una cosita las estoy preguntando, aquí en la publicidad de YouTube, a lo mejor ya le conocéis los YouTube, y por ahora estamos con, 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 sí, y por ahora os viven, soy silencio, y viva nuestra linda, y quitar todas, y para eso te venías a pedirle, ¿qué me ha pasado?, ¿qué me ha pasado?, tío, tío, hay que conseguir las esmeraldas, y el consejero, sí, son, si te veo el económico del tel, sin son, y venir a este video, me entiendo, me entiendo, me entiendo, me cita, la noche,